Vamos entonces a otro orden, ya que para contrarrestar esos riesgos, los profesionales presentaron un modelo de desarrollo alternativo que recomiendan a las autoridades manejar de forma responsable los recursos naturales en el país. Nosotros planteamos un modelo sostenible, ¿verdad? ¿Y qué implica un modelo sostenible de utilización de los recursos? Pensar en las presentes generaciones y en las futuras generaciones. Nosotros tenemos que ser responsables, pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Esto implica, nosotros planteamos también que los recursos naturales deben de aprovecharse de forma sostenible, deben de aprovecharse, porque ese es un potencial que nosotros tenemos en función de los intereses de la nación y en función del desarrollo de las comunidades. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala recomienda tomar en cuenta la opinión de habitantes donde autoridades autorizan la construcción de megaproyectos. La propuesta presentada será enviada a las autoridades involucradas en el tema. Con imágenes de José Zacarías, reporta para Noticiete, Marvin García.